México, DF, 25 de septiembre de 2012. El legislador federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, informó que junto con sus compañeros de bancada en la Cámara de Diputados seguirá luchando para que en el mediano plazo pueda lograrse una disminución en la tarifa de energía eléctrica que consumen las familias tabasqueñas. Adelantó que también cerraremos filas con las gestiones que en este tema realice nuestro gobernador Arturo Núñez Jiménez, para que la federación finalmente baje las tarifas eléctricas y las familias tabasqueñas ya no sufran por el acoso de la Comisión Federal de Electricidad y sus trabajadores que siguen cortando arbitrariamente la luz. Al respecto, refirió que es importante el punto de acuerdo que presentaron recientemente para solicitar a la Secretaría de Hacienda, como dependencia facultada para tomar acciones al respecto, analice la posibilidad de disminuir el costo de la energía eléctrica a los tabasqueños y en aquellos estados de la República donde igualmente se presenta el problema de los altos cobros por el consumo de la luz. Las tarifas de este país son más caras que los países desarrollados donde la gente tienen ingresos mucho más altos. Por eso no es compatible que estemos pagando la luz tan caro. Cuando tenemos tantas plantas de energía baratas, las presas, tenemos que ver que la generación de energía sea más barata para el pueblo, argumentó. El diputado federal perredista sostuvo que no olvidamos de ninguna manera el compromiso que tenemos con los tabasqueños de pugnar porque se logre una tarifa justa y se pague lo que corresponda y no continúen los excesos ni la persecución que mantiene la Comisión Federal de Electricidad contra los que no pueden pagar. Al respecto, Fósil Pérez sostuvo también que apoyaremos en todas las gestiones que en ese sentido realicen su oportunidad nuestro gobernador Arturo Núñez Jiménez, a partir de que asuma el 1 de enero de 2013, y juntos vamos a seguir luchando para que las familias tabasqueñas, de una vez por todas, sean tratadas dignamente por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad y se nos autorice que las tarifas eléctricas sean mucho más bajas y justas. Agregó que mientras tanto, le dará seguimiento al punto de acuerdo para conocer próximamente cuál es la respuesta de la Secretaría de Hacienda en relación a la solicitud para que valoren las posibilidades de que los tabasqueños paguen menos por el consumo de energía eléctrica.